hola amigos de youtube les voy a mostrar los artículos que estoy usando yo o los productos los artículos los productos perdón estoy usando a esta de victoria rufo porque cuando yo estuve embarazada se lo pueden ver se lo estoy poniendo despacito para que vayan leyendo lo que dice a mí me ayudó bastante porque yo di mucho dice y meses de pecho a mi bebé entonces yo lo sé no tiene muchas calorías sabe a naranja sabor naranja y ahorita le voy a hacer la prueba para que lo vean son dos cucharadas en 8 onzas de agua según lo que dice aquí fría agua fría resolver una cucharadita revolver con una cucharadita hasta disolver esto ellos recomiendan que para una mejor disolución dice que se le agregue el polvo antes pero yo y después el agua pero yo lo hago diferente y a mí no me se me hace el grumo por eso ya tengo mi vasito de agua dice 8 onzas pero estoy usando un vaso de mcdonald para que lo vean pero es un recuerdo de mi abuelito que ya murió en paz descanse del año 1992 entonces yo le he hecho un poquito más de agua porque es muy dulce para mí es muy dulce déjenme devolver revolver los voy a abrir así puedo con una mano déjeme ver que lo había dejado lo había tratado de dejar abierto ya casi me lo voy a acabar esto trae 3 onzas 3.5 hay uno de 6 y pico yo pagué en amazon por uno de 6 y algo y me vino este pero es porque no es la misma compañía que usé o sea la misma distribuidor me imagino el mismo el mismo distribuidor que usé la vez pasada así que tengan cuidado con el disco en que distribuidor usan para que ustedes sepan que no les den vuelta y también pedí entonces bueno como ya me vino pues ya ni modo me lo tengo que tomar no no voy a desperticiar mi dinero porque yo estaba tomando pero era más grande el bote pero es el mismo polvito lo pueden ver ya casi me lo acabo entonces estas son las dos cucharaditas que vienen lo voy a mezclar espérenme espérenme esta es la cucharadita que yo le uso lo que se me pasó vamos a quitarle le echamos una y agarre esta es la segunda si pueden ver el otro está ahí o sea le eche 2 ya tengo mi cucharadita lo meneo yo creo que porque lo dejé mucho ahí se me va a hacer el grumo pero si se disuelve si lo pueden ver si se disuelve no como ellos habían dicho que lo recomendaban que si va a ser unos grandes grumos si lo pueden ver si lo pueden ver yo no veo ningún grumo solo con que lo meneen bien así queda no tira el color anaranjado como debería de ser pueden ver pueden ver me quedó bien y no necesariamente como dice el paquete que dicen que hay que echarle primero el polvito y después el agua pero a mí me quedó bien si pueden ver no eso es poquito de grumo que quedó arriba cuando yo lo hago al revés me sal me quedan las grandes pelotitas de grumo como me lo termino bebiendo pero si este este me lo tomo pero me lo voy a tomar sabe rico yo le echo un poquito más de agua porque es un poquito dulce pero no queda tan anaranjado lo pueden ver este mi mano no queda tan anaranjado pero le quito mi mano no se ve tan así quedan de seguirme lo tomando dicen que lo recomiendan en ayunas no sé por qué pero yo a veces cuando no tengo tiempo de tomarlo en la mañana me lo tomo dice que con el estómago vacío si lo pueden leer aquí con el estómago vacío o como recomienda su médico no se puede usar con mujeres embarazadas o lactando yo lo sé después porque quedé como pueden ver en la parte de aquí esta parte de aquí que yo me hacía el partido el lado izquierdo quedé casi calva con el pecho cuando daba pecho otra cosa que estoy si lo estoy volviendo a usar porque se me está cayendo mucho por porque estoy a por porque yo tengo lupus entonces lo estoy tomando porque se me está cayendo un poco más el pelo no bastante pero más de lo normal y entonces lo empecé a usar en otro vídeo les voy a enseñar una mezcla que me está bien me dio resultado para echarlo en los champú esta es una vitamina que me recomendaron en la farmacia la estoy usando las gomis son riquísimas a mí me gustan tienen buen sabor son tres gomis al día saben buena y esto es lo que llevan para que lo vean la vitamina vitamina c y la vitamina a y lo sepan pues y ahí dice en la parte de aquí arriba tomar tres gomis de vitamina por día chubo en trovo before the swelling yo la mastico yo no la chupo ese es lo que me estoy tomando el día de hoy y todas las mañanas por lo general estoy cerrando el tropecito para que sepan yo si yo les si les recomiendo este no porque me estén pagando o porque estoy haciendo una propaganda quitémosle la cara pero la colajeína y el di colajeína 10 perdón por mi pronunciación que la geína 10 me gusta porque es un colágeno hidrolisado y si me funcionó por eso les estoy recomendando este yo decía por qué se ve tan joven esta señora digo voy a hacer la prueba y comencé probándolo y lo tomé a este botecito cuando mucho te dilata 15 días porque son 3 onzas o una semana porque el de 6 me dilató 15 días el de 6 11 me dilató 6 a 15 días o sea que este me dilata una semana casi no lo he terminado porque no me lo he tenido tiempo de bebérmelo porque o ando apurada o lo que sea pero si me lo tomo diario y he visto que me que se me ha estado cayendo menos porque se me caía el doble ahí puedo poner una foto de una después puedo poner una foto no sé es que yo soy nueva en esto de la tecnología después voy a saber otros vídeos de lo que hago con mi champú cualquier champú ustedes le echan una variedad de cosas que compré ya tengo las las cosas se las puedo enseñar y yo me lo me lo eché y me uno me dejaba refrescante el cabello y dos también yo veía que me crecía ahorita me voy a tomar mis mis comis pero eso es lo que estoy usando pero si se los recomiendo esta aquí tengo varios productos de ella que no he usado es tan nuevo perdón estoy comiendo la gumi este dice que te que es como que te alisa rápido instantáneamente voy a hacer el vídeo en vivo o no sé si hacer el vídeo porque como no sé mucho no puedo voltear la cámara con mi celular no sé por qué no sé si de baja calidad pero es un motorola pero bueno lo voy a hacer voy a poner la cámara en mi cara para ver si ustedes notan alguna diferencia este tampoco lo he usado dicen que esta es la caja que viene pero no lo he usado en la piel lo voy a probar apenas estoy empezando también a ir al gimnasio y esta es otra que tampoco como lo ven está sellado no lo he usado pero quiero hacer la prueba con este primero a ver cómo me queda mi cara para que antes que ustedes no compren un producto que le vaya a afectar su cutis como les dije yo padezco del lupo y yo no he visto ninguna contraindicación pero antes pregúntenle a su médico si pueden usar estos productos porque yo lo uso pero a mí me ha caído bien no me ha hecho ningún efecto ni nada también te crece las uñas vi que las uñas te crecen también me tenía que depilar las cejas un poco más porque si me crecieron las cejas y también pues lo del pelo la calvicie que en esta área de aquí me quedé un poco más pelona por decirlo así con con esa cuando di pecho las mujeres quedan lactando pero yo lo comencé a tomar como les dije hasta después de que di pecho me tomé este ya les puse el producto lo detallado me voy a seguir tomando mi agua y nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado y si si se los recomiendo lo único ojo cuando pidan con la cejina o la piden así o el precio creo que ésta me costó como 11 dólares con 90 y algo más el envío pero pueden pedir varias y les sale gratis 11 dólares 11.98 creo el de seis y pico de onzas vale como 22 pero cerciórense que de verdad le envíen el producto yo lo compré en amazon no se lo compré a ellas a ellos pues tiene que fijarse a la persona las estrellas que dicen en amazon de que si son recomendable cuando lo envían el producto o los reviews de las personas que han pedido este producto antes de comprarlo también o de ese o ese distribuidor porque como les dije el distribuidor compré en dos distribuidores el primero no en tres prácticamente en tres porque en el primero cuando estuve di de pecho terminé de dar pecho era de seis onzas y este es de tres después pedí uno de de seis onzas de nuevo pero diferente distribuidor y me vino este es el mismo producto el mismo sabor funciona igual pero pague 22 dólares y me vino este chiquito por y normalmente si compras este chiquito también volví a pedir otro compras el chiquito vale 11 y pico y si el distribuidor de 11 dólares con y pico te manda el producto que es bueno eso ha sido todo me voy a seguir tomando mi colageína y nos vemos hasta el próximo vídeo quiero hacer un vídeo de este porque estoy con la duda si de verdad me va a quitar alguna arruga aunque no estoy tan yo me considero joven tengo 40 no no perdón no he llegado ni a los 40 disculpen acabo de cumplir años y usted y yo casi no uso maquillaje pero como este celular no me deja darle vuelta al no tengo la opción de darle vuelta a la cámara no lo puedo enseñar o sea que nos vemos en el próximo vídeo que vaya a ser de este gracias a los suscríbete suscríbanse en mi canal y también voy a dejarles el link abajo de que yo vendo productos de joyería anillos y esas cosas si quieren ir a visitar mi página de facebook pero no es obligación solo si quieren ir a visitar y si les gusta ahorita para regalar ahorita no estoy cobrando impuestos sobre mis productos pero bueno el día de hoy era para hablar de este producto que yo usé no quiero hablar ahorita pero voy a dejarle el link donde pueden remitirlos mi página de facebook ahí me pueden ver y pueden ver mi cara para yo casi no uso maquillaje pero nos veo ahí si los que quieran ir a allá después hago este vídeo